Lucas, Simón y Jesús estudian en el Colegio Español de Roma. Proceden de países distintos, de entornos familiares distintos, con aficiones diferentes, pero comparten una misma vocación. Se sintieron atraídos por el espíritu sacerdotal y fraterno del Beato Manuel Domingo y Sol y entraron en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. La historia de esta hermandad comenzó aquí, bajo este arco de Tortosa, cuando don Manuel se encontró con un seminarista que iba a comprar cerillas para estudiar de noche con su vela. Este es el famoso portal del Romeus, de los Romeros, donde tuvo lugar la simpática y significativa escena del encuentro de don Manuel con el Sevilla. El seminario de los seminarios, al que acogió e invitó, y eran los cierres de lo que sería el gran proyecto de don Manuel, los seminarios, acoger a los seminaristas, alimentarles. Había también problema no solo de formación espiritual, sino hasta de subsistencia. A partir de aquí, Mosén Sol trabajó hasta dar con una solución al problema. En 1879 inauguró el Colegio de San José en Tortosa, donde pudo acoger a unos 300 seminaristas pobres. Todo el colegio fue obra suya, personal, un interés suyo personal para ayudar a las vocaciones, que estaban los seminaristas, vivían por ahí como podían, y él le construyó, empezó con casitas pequeñas, unos cuantos, unos cuantos, hasta que al final eran tan numerosos que tuvo que crear el colegio. Y aquí estaba el alma de don Manuel, estaba aquí, estaba aquí. Y aquí es donde se le buscaba, donde se le quería. Fue un paso adelante, pero Mosén Sol era consciente de que los esfuerzos individuales no duran para siempre. El 29 de enero de 1883, después de celebrar la Eucaristía, recibió una inspiración para dar respuesta al desafío de las vocaciones sacerdotales. Y es que la Iglesia nunca tendrá suficientes sacerdotes para atender todas las necesidades de la evangelización. Como la hermandad ha nacido para esto, la hermandad ha nacido para formar y para acompañar sacerdotes, fundamentalmente, pues el carisma sigue estando muy vigente. El amor de Mosén Sol a Jesús en la Eucaristía le llevó a crear ese templo en el que hoy se encuentra su sepultura. El sacerdote Willy Dybala es el actual rector del Templo de la Reparación. Ingresé en el seminario menor de Lubumbashi, ahí en el Congo, que llevaban los operarios. Y así, esto fue mi primer contacto con los operarios. Y me llamó mucho la atención la dedicación que tenía para la formación de los jóvenes y su manera de vivir, de trabajar. El afán del Beato Manuel Domingo y Sol para mejorar la formación de los sacerdotes le llevó hasta Roma. Su gran obra es la fundación del Pontificio Colegio Español de San José en Roma, porque él pensaba que la manera de reformar la Iglesia era precisamente favoreciendo una sólida formación espiritual y teológica de los sacerdotes. Pablo VI definió a Mosén Sol como el santo apóstol de las vocaciones sacerdotales y Juan Pablo II lo declaró Beato en 1987. La celebración de la gratificación de don Manuel no solamente fue un evento que ocurrió aquí en Roma, sino que se extendió en todos los lugares donde la hermandad se encuentra. En América, desde Argentina hasta Estados Unidos, en los diferentes países de Europa donde nos encontramos y en el Congo donde estábamos en aquel momento, fue un momento de renovación espiritual. El gran amor de don Manuel por el sacerdocio continúa vivo a través de tantos operarios que hoy viven la fraternidad sacerdotal, promueven todas las vocaciones, escuchan a los jóvenes y acompañan a los seminaristas y sacerdotes. Y lo que comenzó siendo una pequeña obra aquí en Tortosa, acabaría siendo una obra importante para toda la Iglesia Universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.